Y salta bien, Rafa, vamos, tú puedes. Se acomoda bien tentando, sigue sacando ventaja Mario Iribarres. Vamos, Rafa, bien, Rafa. Ayer Ignacio tenía ventaja, Yugo le ganó. Vamos, Rafa, vamos. Allí va Rafael con suma cuidado. Bien, bien, Cardoso, bien. Sigue Rafita hasta el final, vamos. Iribarres, bien. Ya, vamos, ahí, Iribarres, vamos. Vamos, Mario. Vamos, Rafa, continúa. Dale, ahí va Mario, ahí va Mario. Acompañado de un chorro de agua, Mario baja. Uy, se activó el agua. Esta es la parte complicada, tiene que ponerle un lado a otro. Mario Iribarres. ¿Dónde anda Cardoso? ¿Dónde anda Cardoso? Ahí, 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 ahí. Dale, vamos. Allí va el indestructible. Sale de la piscina. Vamos, Rafa, ¿dónde estás? Iribarres, va adelante. Esta parte difícil, vamos. Bien, Rafita, bien, ya baja, baja, baja. Ahí está Rafael, tiene que bajar. Esta es la gran final de esta guerra. Vamos, Rafa, vamos, Mario. La final espera de la final soñada por ocho años. Ocho años esperando a Estelen, Cardoso. Mario con mayor seguridad. Bien, Rafa, sigue. Bien, Mario. Bien, Rafa, bien. Mario con el torno. Muy bien, Mario, dale. Aquí va Mario. Vamos, Rafa, vamos. Lo estoy haciendo bien, Mario, dale. Vamos, Cardoso. Sigue avanzando, Mario. Esta es la parte complicada, Rafael. Bien, Rafael, bien. Iribarres, adelante. Mario ya está en la zona tierra. Ahí está. Vamos, Rafa. Mario con bien salsa. Mucho desgaste en la zona tierra. Y Rafael todavía, Rafael. Buena técnica de Mario Iribarres para avanzar. Dale, Cardoso engancha. Allí va Iribarres. Va con todo. Vamos. Iribarres. Tremenda final la que estamos viviendo después de ocho años, Matías. Ocho años. La final soñada. La estamos viviendo por América Televisión. Aquí viene Rafael y Mario. Vamos. Vamos a superar el último torno, Rafael. Bien, Cardoso, vamos. Viene Rafa. Tiene que colocarse el casco. Ponte el casco, Rafael. Ponte el casco. Mario Iribarres. No puede avanzar. No puede seguir avanzando. No puede seguir el casco. Ojo, ah. Bueno, dice Mario. Agua, chicos. Agua, 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 agua. Y avanzó con el corrito. Y avanzó. Iribarres. No ve nada. Va colocándolo. Mario Iribarres. Vamos. Se insuciona. Dale, Mario, dale. Vamos. Vamos. Vamos, Mario. Dale, Cardoso. Llega. Vamos, la cara la tiene Mario. Dale, Mario Iribarres. Ahí empuja. Mario. Dale, sin agua para los ojos. Ahora sí, ahora sí. Dale, dale. Igual no ve nada. Vamos. Sí, lo vamos. Mario Iribarres. Siempre con ventaja sobre Rafael Cardoso. Ya, dale, Mario. Esta es la gran final de tu guerra. Vamos. Iribarres. Bien. Vamos, Marito. Dale. Con ritmo. Esta es la final de suñada. Vamos. Allí va Mario. Ya, ahí está salido. Se va a llenar. Dale. Mario va a avanzar. Bien, Mario. Allí va Mario. Vamos, Cardoso. Mario Iribarres. Vamos bien, Mario. Mantiene la detalla. Uh, la paserro de Dané. Bien, Cardoso. Y esta es zona difícil, Mario. Bien, Cardoso. Vamos. Marques complicadas. Son dos golpículos. Dos pequeños cerros. Y al final hay un túnel. Vamos, Rafa. Vamos. Vamos. A escapar. Y ahora se ha dicho. Vamos. Uy, a escapar. Eso fue tremendo para los brazos de Hugo y de Ignacio. Lo peor de todo es que después de esto, miren, estamos, que usan más brazos todavía. Exacto. Está con todo. Vamos. Iribarres. Bien, bien, Rafa. Bien. Rafael está llenando el carrito Iribarres. Dale, Rafa. Van a hacer la perforación. Estás muy cerca, Cardoso. Estás muy cerca. Adelante, Mario Iribarres. Dale, Marito, dale. Rafael, estás a un paso. Vamos. Quiere pasar el cerrito. Dale, Rafa. ¡Vámonos, Rafael! Bien. Uno más. Uno más, Rafa. Y uno más. Dale. Mario, Mario. Rafael Cardoso. Mario tiene que apurar un poquito. Tiene que apurar un poco. Ya, Rafael, ya lo alcanzaste. Rafael Cardoso viene. Bien, bien, Cardoso, bien. Empuja. Vamos, Marito, vamos. Empuja, Rafa. Ya lo rompiste, ya lo rompiste. Bien, Mario. Empuja, Rafa. Ya lleva Rafael Cardoso. Sácalo con la mano, Mario. Sácalo con la mano. Mario. Vamos. Con la mano lo puede sacar. Vamos. Dale, dale, Rafa, que estás ahí. Ya pasa, ya, ya, ya. Empújalo, empújalo. Rompe el bloque de concreto. Rafa, está ahí, Marito. Ya vamos, dale. Mario para el rojo y verde. No se puede acercar. Mario, Rafael Cardoso, tienes buena ventaja. Dale. Vamos, Cardoso. Empuja esa arena y entra de una vez. Y de Ibarra va. Y de Mario, vamos. Vamos, Rafita. Rafael en problema. Mario Ibarra y asistirlo por Ignacio Balaná. Vamos, Rafa. Rafa. Dale, Mario, vamos. ¿Qué le pasa, Rafa? Chicos, no perdamos tiempo. Vamos, hay que aprovechar la ventaja. Apúrate, Rafa, que estás ahí nomás. Y Mario Ibarra va a romper el primer techo. Dale, Rafa. Dale. Eso, eh, Mario, dale. Apúrate, Rafa. Con la mano, Mario. Con la mano. Ahí va Mario Ibarra. Vamos, Cardoso. Vamos, Rafa. Dale, dale, dale. Y ahora tiene que pasar. Sigue, Rafa. No te rindas hasta el final. Bien, Mario. Bien, Mario, dale. Vamos, Cardoso. Vamos. Subió, Mario. Ya, 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 ya. Vamos, que nos acerque Rafael Cardoso. Vamos. Y de Ibarra y asistirlo por Ignacio Balaná. El indestructible toma la bolsa roja. Empuja, roja, Rafa. Empuja. Dale, Marito. Vamos, vamos. Avanza, Mario. Voltea a mirar donde está Rafa. Vamos, Mario. Sin mirar atrás, hacia adelante siempre. Vamos. Vamos, Cardoso. Rafael, vamos. Vamos, Pedro. Mario. Mario Ibarra. Dale, Rafita. Rafael no puede pasar. Vamos, Marito. Ya está, Mario. Ya está. Se quedó, Rafael. Vamos. Allí va Mario. Rafael sigue escarmando. Dale, Rafa. La final soñada. Vamos. Mario va a subir con la bolsa roja. Muy bien, Mario. Tremendo capitán. Tremendo capitán. Y ya ganamos toda la temporada. Vamos. Pasa la bolsa. Vamos, vamos. Ya eso, Rafa. Eso. Viene Rafael Cardoso. Vamos, Rafa. Vamos. Rafael luchando para pasar. Vamos, Rafa. Subió Ibarre. Se aproxima Mario. Vamos, Mario. Están baleándole literalmente Mario Ibarre. Dale, Rafa. Apúrate. Vamos, Mario. Tremendo circuito. Vamos. El último esfuerzo, Rafita. Rompe cantada Mario. Es chile. Bien rica. Quiere patar Rafael. Dale, Mario. Dale, Mario. Vamos, Rafa. Vamos, Cardoso. Ibarre tomando la bolsa. Vamos, Rafael. Ahí está. Mario, falta muy poquito. Mario. Falta muy poquito para el primer de 10 puntos. La bolsa es roja. Intentó proseguir otra vez. Ya lleva Ibarre. Bien, Rafa. Ya. Pasó Rafael. Medio cuerpo. Tres cuartos. Ya. Bien. Pasaste. Pasó Rafael. Rafael Cardoso se desliza la arena. Pasaste, Rafa. Vamos. Adelante. Mario Ibarre. A romper ese bloque, Rafa. Vamos. Aquí está Mario. A 8. Lo cuelga y toca la campana. La ventaja, Mario Ibarre. Allí sube el saco. Rafael no puede romper el bloque de concreto. Mario tiene la bolsa. Mario va a colgar. Mario, listo. Allí está. Mario Ibarre. Va a colgar. Ibarre. Dale, Mario. La va para la bolsa. Se le cae. Bando para aire. Dale, Marito. Vamos. Entra en la puerta del horno. Ya está Mario. Ya está Mario. Y. Uno más, uno más. Va a intentar nuevamente. Vamos, Mario. Está cansado. Muy cansado. Y la primera, Rafa. Vamos, Cardoso. El último esfuerzo, Mario, por favor. El último esfuerzo. Va respirando Mario. Ahí está Rafa. Vamos. Dale, Marito. Vamos. Toma nuevamente la bolsa. El capitán de los combatientes. Ya, 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 ya. Y. Y. Ya. Ya. 10 puntos para el gol. Ahora. Ahora, pues. 10 primeros puntos. Para los copas, bien. Y 25 a 10 por el momento. Paloma Fiusa se va a enfrentar a Karen Dejo. Y ahora veremos la ficha técnica de Paloma Fiusa. ¿Ven? Esta es la ficha de la fiera. Paloma Fiusa. 90% de velocidad. 90% de fuerza. 90% de resistencia. Dos copas como mejor competidora. Y ahora, la sabrosura. Ficha técnica de Karen Dejo. Esta es la ficha técnica de Karen Dejo. La sabrosura. 100% de fuerza. 90% de resistencia. 80% de velocidad. Una vez consiguió la copa. Ya viene el enfrentamiento. Ya están listas. Pero antes. Mierito, ¿quieres ganarte un paquete? Claro, escucha. Todo pagado. De tres días. Y dos noches. En cualquiera de los hoteles R Club. Tienes Bichaito, Tarapoto, Laguna Azul, Pachacamac, Lunahuana, Santa Eulalia. Además, que con pasajes aéreos incluidos. Para ti y dos personas más. Ingresa a www.rclub.com.p. Te registras gratis y de inmediato vistas al sorteo. ¿Qué esperas para ser parte de R Club? Puntos y obtener muchos beneficios. ¿Listo, Mr. G? Vamos, todo preparado para su cuenta. Vamos con el clásico femenino. Paloma frente a Karen. Ellas están listas. Tres, dos, uno más. Vamos, Karencita, vamos. Paloma, estos 10 puntos son nuestros. Vamos. Esta es la gran final de esta guerra. Dale, Paloma, dale. El enfrentamiento crucial. Esto, Margar, tiene que ser nuestro. Karen, si tú lo ganas, nos quedaríamos a solo 5 puntos. Tenemos que cambiar la ventaja, Paloma. Muy bien, Paloma, fíjate, vamos. Hay equipo de la guerra. Bien, Karen, vamos, Karencita, esos. Allí va Karen, allí va Paloma. Dale, Paloma. Vamos, Karen. Van a llevar su tubo. Tú puedes, Paloma, tú puedes. Muy importante el punto que nos puede dar Karen Dejo. Tú eres una máquina, Paloma, tú eres una máquina. Avanza, Karen Dejo. Vamos, Paloma Fiusa. Viene Paloma. Vamos, Fiera. Hasta el final, Fiera. Hasta el final, vamos. Karen Dejo hacia adelante. Se coloca el guante y va a ser ruchada. Ya, Paloma, no perdamos tiempo, vamos. Va a llegar Paloma Fiusa. Vamos, Karencita linda. Vamos con todos, a la osura. Vamos. Va cortando Karen, va cortando Paloma. Paloma, vamos. Ya. Las dos iguales. Sí, Paloma, sigue. Vamos, Karen. Paloma, queremos hacer el paso. Avanza. Falso, Karen. Iguales. Están iguales, vamos. Y aquí tienen la torcha. Bien, 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 bien. Vamos. Van pasando a las dos. Vamos, Karen. Prendieron, colocaron. Muy bien. Iguales. Vamos, 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 vamos. Avanza. Vamos, Paloma. Vale, Karencita, vamos. Ahora Karen. Todo igual, Piero, todo igual. Increíble, todo de mientras. Tremenda espiral. Salve el aire. Sube. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Dale, Paloma. Iguales. Dale, Juaná, Sergio. Vamos. Vamos, Karencita. Ahí sube. Vamos ahí. Sigue. Muy bien, vamos, vamos, chicas. Llega Paloma. Llega Karencita. Vamos. Y ahora salta la coma. Dale, iguales. Dale, exactas. Ella es Paloma. Impresionante este enfrentamiento. Bien, Palomita, vamos. Tú estás viendo la final de tu guerra. Vamos, Karen, vamos. Una final esperada hace ocho años. Vamos, Paloma Fiusa. Vamos, Karen, eso. Dale, viejo. Y ves, vale, vamos. Paloma Fiusa. Bien, Paloma. Vamos, Karencita. Son discuses importantísimos. Baja. El duelo que siempre sabe revancha, precisamente, empezó en una final. Paloma, vamos. Dale, dale, viejo. Dale, dale. Dale, dale, dale. Bien. Karen, ah. Va muy bien, Karen.